Ok gente, me vine acá rapidito para poder grabar, porque nada, están ahí a full mis compañeros. Nada, estoy como... Emiliano, ¿qué estás haciendo? Tenés que ir a trabajar. Ah, no, perdón, Miki, pasa que estaba grabando, ahora dejo y... Bueno, ya, pero déjalo ya. Como pueden ver gente, ya estamos acá en el primero de los tres días que se viene de la pista del cine. Sinceramente estoy muy, pero muy contento. Como pueden ver, tengo mi outfit de Iron Man, obviamente sin la máscara porque hace un calor impresionante. Y lo que voy a hacer en este video es mostrarles un resumen de lo que vamos a vivir en este primer día. Mostrarles toda la decoración, que por cierto es hermosa, que le hicieron mis compañeros de acá del cine. Así que nada gente, el video va a estar muy copado, va a haber juegos, va a haber sorpresas. Voy a ver si puedo hablar con alguna de las personas y se prenden para hacer algunas preguntas, ver cuánto saben del cine y regalarles una sorpresa que tengo preparado para ellos. Así que nada gente, acompáñenme a vivir esta hermosa aventura. ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! Bueno gente, acá estamos con Maxi, que ha venido acá a la fiesta del cine. ¿Cómo está Maxi? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Bueno, me alegro. Iba a preguntar, ¿cómo te enteraste de la fiesta del cine? ¿Alguien te avisó? ¿Te enteraste por las redes sociales? ¿Qué te enteraste hoy? Ah, te enteraste hoy y viniste de derecho para acá. Bueno, ¿qué copado con quién viniste? ¿Solo o con algunos amigos? ¿Con tu familia? ¿Y qué viniste a ver? Avatar. Bueno, yo todavía no le he podido ver a Avatar Pero me han dicho que está muy, pero muy copada Si querés mandar un saludo o algo, podés hacerlo Un saludo Muchas gracias, bro Gracias por compartir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo la están pasando? Bien, está buena la música Estamos esperando para ver la película Bien, ¿qué película iban a ver? La de Megan, esa de porra Ah, la de Megan, ok ¿Recién pudieron ver a los chicos que vinieron disfrazados? Sí, la de Megan si ahora la estábamos viendo que no estaban disfrazados Sí, y qué onda, estaba bueno, ¿no? Sí, estaba bueno Sí, sí, sí Bien, bien, chicas Bueno, no sé si les gustaría participar de un sorteo Para el sorteo, gente, yo tenía preparado una sorpresa Que era un imán 3D del Joker Y un cómic de Capitán América Para ello, iba a hacer algunas preguntas referidas ya sea a DC u a Marvel Y el que contestara correctamente se lo llevaría Por eso cuando les pregunté algo referido a DC Comics Y las chicas no me supieron responder Preferí directamente dejar ese premio para un verdadero fan Al final decidí cambiar la pregunta por una que fuera mucho más fácil Y las chicas terminaron ganando pochoclos Muchas gracias Bueno gente, acá estamos con la Nikki La Nikki Ella es Flash Woman, digamosla O sea, es como la chica Flash Hasta ahora estaba copada la Nikki, ¿no? Sí, estaba linda, sí, sí Ella y otro de los compañeros fueron los que armaron todo gente Todo lo que yo les mostré ahí Y la parte donde se encuentra el asiento del director La entrada con los globos Los dos pop que se unen, digamos Estuvo muy, muy copada Así que nada, te felicito Está muy, muy lindo La verdad que ha venido un montonazo de gente, ¿no? Sí, sí, sí Ha venido mucha gente y estamos a full O sea, como que estamos laburando O sea, estamos laburando obviamente Pero a la par tenemos que ir haciendo estas cosas Exactamente Sí, sí, sí El superhéroe, digamos Y no va a dar por encima Así que nada, contentos y disfrutándonos Este es el primer día, gente Así que nada, lo invitamos a que vengan el día lunes Y el día martes también Porque la verdad que va a estar muy copado Así que nada, gente Los esperamos Gracias Ok, gente, así da por finalizado este primer día La verdad que la pasamos muy, pero muy lindo Bueno, yo tenía que estar trabajando y a la vez filmando Entonces nada, como que no pude estar al 100% del lado filmando y demás Pero bueno, por lo menos estuvo copado Pude hacer alguna pregunta ahí a algunas chicas Pude hablar con otras personas Los invitados que vinieron, que fue Doctor Strange, Spiderman y Ayrman Sinceramente fue increíble Así que nada, espero que les haya gustado este video Si fue así, obviamente no se olviden de dejar su like Suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos Este video seguramente lo van a estar viendo mañana lunes Y bueno, mañana grabaré el resumen del lunes Y el martes ya del último día de la fiesta del cine Así que nada, gente Les mando un abrazo grande Y como siempre, al final de mis videos Que la fuerza los acompañe Chau, gente Bueno, este sería el backstage del equipo Acá está el Feb como Iron Spire Tenemos a la Niki como Flashwoman Por acá tenemos a Thor Que bueno, está un poquito a ti En realidad es Hércules ¡Gracias! ¡Gracias!